¿Qué es la moneda? Si nos dice que de las 50 veces 32 han salido cara, es decir la frecuencia absoluta de salir cara es 32, el número de veces que pasa ese acontecimiento, para saber las veces que han salido cruz lo que haremos será al número de lanzamientos totales le restamos las veces que han salido cara. Y nos da 18, por lo tanto la respuesta es 18 cruces hemos obtenido.